Eres mi fuerza y mi poder, el gran tesoro que busqué, Eres mi todo Dios, perla de precios sin igual, nunca tu amor pude dejar, Eres mi todo Dios, Cristo salvador, digno de adorar, Cristo, redentor, digno de adorar. Diste tu vida ya en la cruz, resucitas de mi Jesús, eres mi todo Dios, En sequedad o en tentación, tú me sostienes mi Señor, eres mi todo Dios, Cristo salvador, digno de adorar, Cristo redentor, digno de adorar. Eres mi gozo, eres mi paz, mi alegría y mis olas, eres mi todo Dios. Toma mi vida mi Señor, porque la ofrezco salvador, porque te amo Dios. Cristo salvador, digno de adorar, Cristo redentor, digno de adorar. Eres mi todo Dios. Eres mi fuerza y mi poder, eres mi fuerza y mi poder, eres el tesoro que busqué, Eres mi todo Dios. 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 Eres mi todo Dios.